¡Oh yeah! ¿Qué pasa homifelas? Bienvenidos una vez más a mi canal. Acabo de terminar de grabar el vídeo sobre Brando Chiesa y he dicho ¡Uff! Demasiados tatuajes de calidad, demasiado color bien aplicado, demasiado dibujo bien hecho, necesito algo asqueroso, algo atroz, algo que me haga reír, algo que me haga llorar. Así es la vida chicos, reír y llorar. Hay una carpeta que tengo en la que voy guardando todos los tatuajes más asquerosos que encuentro o que me enviáis vosotros y los dejo ahí con intención de volver un día de estos y grabar un pedazo de vídeo en el que me cague encima, literalmente de la risa. Entonces he dicho, este vídeo puede ser ahora, el momento es ahora, carpe die en YOLO. Bueno bien, y os preguntaréis, ¿por qué estás vestido así? ¿Quién te crees que eres? He dicho, no, me he puesto unas gafas para protegerme los ojos del SIDA, que voy a presenciar ahora mismo, y me he puesto este pañuelo en la cabeza porque le he dicho a mi novia si tenía algo extraño que ponerme que complementase mis tiritas de Mickey Mouse. No tiene ningún sentido en realidad, pero podéis aprovechar este momento para suscribiros y darle un like al vídeo. Sin más dilación, intro y vamos a lo que nos compete. Bien, vamos a empezar. ¡Wow! ¿Dónde he dejado mi vaso de agua? Can you give me a glass of water? Yeah. A bowl of water. A bowl of water. Please. Quillitos. Ahora sí que estamos listos para repartir. Acabo de tirar todo el agua, pero bueno, da igual. ¡Bien! Espero que este tatuaje, al menos, no fuese a propósito, sino que fuese después de una noche de locura. Porque no entiendo qué persona en su sano juicio y sin estar bajo los efectos de sustancias o alcohol se tatuaría esto. Pero bueno, hay de todo, así que disfrutad de esta magnífica pieza. Aparte yo en Barcelona tuve una experiencia malísima con cucarachas, tíos, ver este tatuaje y me pongo, me pongo malo, malo del alma. Siguiente. ¡No! Yo estoy pensando en hacerme la espalda. Igual tiro por la borda todas las ideas que he recolectado hasta ahora y me decanto por esta. Por este atrapasueños, ya si el atrapasueños es un elemento como cursi, ¿no? Del tatuaje como demasiado utilizado, pues esto ya es como el dios de los atrapasueños. Es que te atrapa a ti y a toda tu familia. Venga, hasta luego. Dios le da las... Dios le da las... A sus mejores, peores batallas guerreros. Bravo. Dios le da a las... No, le da las a sus mejores, peores batallas guerreros. Esto es a propósito, me imagino. No creo que alguien pretendiese escribir la frase bien y se equivocase de esa manera. Es imposible. ¿No? ¿Vosotros qué creéis? Siguiente. Dios, qué mal aspecto tiene eso. Ay, por favor. Si se ha salido y todo, como los niños pequeños, se ha salido de la línea. Fatal todo. Mis cuatro amores. Ahí, pa, en pleno abdomen. Pobre. Buah. Lo que le tuvo que goler aparte. Para tener ese zurullazo. Uf, no puedo, ¿eh? Con la cara de este lobo. No puedo con el rollo híbrido, poligonal, realista. Es como hiper pretencioso. Y cuando está bien hecho, a veces da cringe. Pero es que cuando está mal hecho, ya es la bomba. Brenda. Brenda, 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 Brenda. Este hombre, pues, le gusta a Brenda. Se ve que le tiene mucho cariño a una persona que se llama Brenda. No sabemos si es su hermana o su novia. Sea de la manera que sea. Sí. Sí. No. Buah. Qué retrato, ¿eh? Qué maravilla. Te imagínate. Llega un punto de tu vida en el que consigues tener un hijo, ¿no? Y tienes una niña, parte de una niña, así. Tiene ahí los pendientitos, cara de niña. Bastante bonita. Un bebé ahí y tal. Y dices, voy a hacerme un tatuaje. Tatuaje realista de mi bebé. Y te hacen eso. Que no sé qué es, sinceramente. Lo compararía con algo, pero es nuevo para mí. Es una imagen completamente nueva que mi cerebro tiene que procesar. Oh, y este es el tigre de la flor de poronga. Esto no sé qué es ya. Yo creo que está hecho así a propósito, ¿no? No entiendo qué buscaba esta persona, sino algo bizarro y extraño y confuso. Me gusta. Este es fascinante. Está bien hecho. O sea, está bien tirado. Ahora mismo no sé cuál es el artista, pero sé que he visto su Instagram y el tío tira piezas. O sea, es un tío, es un buen tatuador. Y el diseño está muy guapo. Pero la pregunta es, de todas las cosas que te puedes hacer en la espalda, todos los elementos que puedes elegir, iconografías, estilos, decides hacerte un hombre introduciendo su cabeza en su cavidad anal. Me gustaría conocer a esta persona y hablar con él, a ver qué nos puede contar. Este dragón ese es maravilloso. Es un dragón ahí que tiene como granos y los brazos rotos. Tiene como los brazos así, como partidos. No sé, es muy extraño. Menuda basura, por favor. Pero esto, ¿qué? Esto no sé lo que es. Es un búho con cara de perro. No sé, es muy confuso, me flipa. Uy, el lobo retrasado. Fua, está fatal hecho. Qué manera de destruir la piel. Qué pasada, ¿eh? Uy, 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 uy. Peter Griffin ahí en el pecho. Es una pena que yo ya tenga lo que me he hecho, porque si no me hubiese hecho el pecho aún, me hubiese hecho a Peter Griffin ahí de esa manera, colocado de esa manera. Bueno, la gente es fascinante, os lo juro. No. No. ¿Qué es esto? Es la peor calavera que he visto en mi vida. De verdad, os lo digo en serio. Tiene llamas en los ojos, porque es muy radical. Y tiene símbolos de anarquía en las mejillas o en los pómulos. Esos huesos. Uy, uy, uy. Brutal, brutal. Esto sí que es ignorantato, chaval. Fua. Es que es lo más ignorant del planeta. Venga, hombre. Esto es impresionante. Dice, me voy a tatuar una trenza realista en la nuca. Vale, tronco. Vale. Esto no sé qué es ya. Esto es un grillo en... Grillo, Homer, motocicleta, no sé. Esto es de tripeada. Esto aquí hay... Aquí hay una buena historia detrás, estoy seguro. No puedo con los retratos mal hechos, tío. Es lo mejor del mundo. Es lo mejor del mundo. De bebés, sobre todo. Porque se ve que nadie sabe hacer retratos de bebés. O casi nadie. Y la gente sigue intentándolo. Dicen, yo creo que esta persona puede hacérmelo. ¿Cómo vas a creer que esa persona puede hacerte algo? Tú no ves los tatuajes que hace esa persona. ¿De verdad quieres tener a tu hijo con ese aspecto para siempre tatuado en tu piel? Que cuando tenga un poco de criterio artístico, tu hijo te va a mirar y te va a decir, ¿pero por qué te hiciste esa basura? Te odio, mamá. Esto es una especie de pipa, árbol, melenudo... No lo sé. No lo sé. No lo entiendo. Es raro. Me da miedo. No me gusta. Oh, este es Freddie Mercury muriéndose. Qué bueno. Me encanta este. Está guay hecho, la verdad, porque se puede ver que es él. Claramente, no hay duda. Pero al mismo tiempo es una auténtica basura. Es brutal. ¿Quién se quiere hacer al cabezón este? Que me cae guay, ¿eh? ¿Cómo se llama? Robert Pattinson. Sí, el del Crepúsculo. Yo me he visto las pelis, de hecho. No me arrepiento. Están entretenidas, la verdad. Pero vamos, es que de ahí a tatuarte al cabezón este. Que voy a hablar yo de cabezón, que tengo más frente que no sé. Pero es que este tío también tiene un frontón ahí con el pelambrero ese. Se parece a un colega mío. Arce, TQ. Bueno, pues nada. ¿Te gusta tener a Edward Pattinson? No, lo he mezclado. Jordan Pattinson. ¿Cómo era? Bueno. Don Pattinson. Que sí. Piezón. Uy, esta es mi segunda, mi segunda calavera favorita, sin duda. Mirad esa maravilla, ¿eh? Ese bigote, esos huesos así. Venga. En toda la espalda. Qué pasada. Me flipa. Este es Jim Morrison, pero derritiéndose o siendo abducido por alienígenas. Es broma, que no puedo utilizar ese chiste la segunda vez que lo hago, a la tercera. Me va a venir, me va a dar una paliza el señor Auronplay. Siguiente. Me encanta. Esto es algo que me flipa, es cuando la peña se hace un tatuaje malísimo y luego se lo cubre con un tatuaje malísimo. Me parece brutal. De verdad, porque es que es como cagarla dos veces y me gusta mucho. Cagarla una vez, cualquiera puede cagarla. Pero es que cagarla dos veces, haciendo lo mismo, es en plan, tío, a ver, céntrate. Pero brutal, me gusta. Sobre todo porque es un lobo. Tampoco está tan mal. Bueno, sí que está, está horrible, pero es que ver los otros lobos que hay es como venga. Viva México. Brutal, me gusta cuando la gente juega así con sus pezones. Es como que no tienen ningún tipo de amor por su estética. Lo sacrifican todo por la comedia y yo respeto eso. Bien, una cebolla en el sobaco. ¿Por qué no? Claro que sí. Un niño comiéndose un calcetín. Un niño muy feo. Un niño que da mucho miedo. Me da mucho miedo este niño. No me gusta. No me gusta y me angustia ese tatuaje, ese pelo que tiene. No me gusta nada. Buah. Me da escalofrí. Buah. Estos Pikachus así deformes son la bomba. Es que no hay nada más que decir. Simplemente brutales. Y enorme este tatuaje. En todo el muslo. Ese tatuaje es enorme. Ay, que es el animal. Siguiente. Buah. Welcome to my swamp. Y Shrek sexy ahí haciendo twerk. Shrek. Qué pasada, ¿eh? Yo como amante de rec. Shrek. Yo como amante de Shrek. Valoro este tatuaje mucho. Le doy un 10 de 10. Doc. Ya está. O sea, es que este nivel es otro nivel. Para mi gusto. Tatuarse. Pedones de perro. En todo el pecho. Además estropeando la pieza que se había hecho antes. Increíble. Que tenía ahí en medio del esternón. Digo, voy a destruirme semejante piezón con mis docty. Wow. Y ya está. Hemos terminado. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho hacer este vídeo. Han sido 30 tatuajes horrendos. Yo creo que estos vídeos son divertidos. Y haré muchos más si a vosotros os gustan. Y si disfrutáis de este vídeo. Haré muchos más de top 30, top 10, top 15, top 100 tatuajes horribles. Los seguiré haciendo porque yo creo que estos tatuajes tienen que quedar inmortalizados. Y creo que es divertido hablar sobre ellos. Una vez están hechos, pues habrá que sacarles partido, ¿no? Aparte están por internet, pues alguien los ha subido. Entonces no hay problema. Solo habría problema con estos que me dicen, estos tres, tres de 120.000 que me dicen. René, ¿quién eres tú para juzgar los tatuajes? Alguien debería juzgar los tuyos. Pues adelante, por favor. Estoy esperando. Saca un vídeo y habla sobre mis tatuajes. Nos lo pasamos bien todos. Y si no, venga aquí que te meto, te reviento. Es broma, hombre. Paz para todos. Y amor. Y suscripciones a mi canal. Así que suscribíos. Aquí. O aquí. Podéis elegir. Y dadle un like. Un rico like a mi vídeo. Y dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestro favorito. Nada más que decir. Un abrazo enorme y un besito en el siempre sucio. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué pasa chicos? Lo que os quería comentar es que me he reabierto el Patreon. Ya somos unos cuantos ahí. Y si queréis colaborar con el canal y recibir una serie de exclusividades y ventajas, pues podéis entrar en patreon.com.renézzz, mirar las membresías que hay. Y elegir una de ellas. Estoy compartiendo un montón de contenido exclusivo. Y es una manera para mí de monetizar un poco más el canal. Y darle la oportunidad a estas personas que tienen un montón de dudas súper complejas. Que me quieren decir que cómo se tatúan. Que se han hecho un tatuaje. Que se rompe. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Pues en este Patreon podéis registraros. Podéis elegir una membresía. Y podéis acceder a un grupo privado de Facebook. A contacto directo conmigo en Instagram. Ver los vídeos antes de tiempo. Etcétera. Etcétera. Así que patreon.com.renézzz. Y nos vemos ahí. ¡Squit! Y como no, agradeceros de todo corazón a aquellos que ya os habéis registrado en mi Patreon. Incluso antes de que lo haya promocionado oficialmente. Andrés Felipe, Blackbird, David Herreros, Diego RMRZ, Elsa Guerrero, Isat Valdez, Juan Manuel Casanova, Coque Álvarez y René García. Muchísimas gracias. Ya hablo con vosotros todos los días. Pero de verdad que significa muchísimo para mí. Y que os envío todo mi amor de home y fela. Se acabó el vídeo por hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!